. Voy a correr este maquillaje. Suazo, samba. Voy a correr este maquillaje. Suavecito, baile, te relaje, mami. Suavecito, suavecito. Voy a correr este maquillaje. En todo el puerto y con el combo pa' el puerto. Voy a correr este maquillaje. Juni no lo pares. Juni no lo pares. Juni no lo pares. Y el que te gusta a ti. Soy yo. El que te gusta a ti. Soy yo. El que se pone de ti. Soy yo. El que se pone de ti. Soy yo. El que te mata el cerebro. El que te mata el cerebro. Soy yo. El que se pone de ti. Vamos. El que se pone de todo. Yo tengo mala manía, molata. Yo cojo a las gotas y las pongo flacas. Pa' tu información no tengo plata. Y tienes que partirle el cajo a la madre. Es puta que yo sé que tú revientas. Revienta. Revienta que tú sabes que yo exploto. A mí no me enfoco, me enfoco. Tú sabes que yo ando lo loco. Seguimos. Paramos. Seguimos. Paramos. Seguimos. Paramos. Que tú sabes que yo ando lo loco. Seguimos. Seguimos. Suavecito pa' que te relaje mami. Suavecito. 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 Va correte en maquillaje. Tienes to' el puesto y con el combo pa' encuentro. Va correte en maquillaje. Suavecito, suavecito. Soy yo. El que te gusta a ti. Soy yo. El que de lo hace sí. Soy yo. El que se pone de pi. Soy yo. El que se pone de pie. Soy yo. Lo que se pone de pie se pone de pojo. Oh, 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 oh. Manos pa' arriba de todo el mundo. Oh, 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 oh. Métale, 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 métale. Suazo salvaje. Suavecito pa' que te relaje, mami. Suavecito, suavecito. Porrete maquillaje. Tiene todo el puesto y con el combo pa' ir puesto. Porrete maquillaje. Suazo salvaje. Vamos pa' arriba de todo el mundo. Métale, 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 métale. Oh, oh, oh. Un pata. Pa' arriba de todo el mundo. Lo que se pone de pie se pone de pojo. Mira como me erizo. Este tema está pegado de lo garantizo. El pata, no es popis. Te vamos. Célula music. El DJ Unique. Tú sabes. A un DJ si represento. Vamos. Es que se pone de pie. Pa 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 ma. Esu seuty esa paja. Pa 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 pa. So sandwich sindot va' que le relaje, mami. Oh, 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 oh. No tengo todo el puesto. Bu, 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 bu. No tengo todo el puesto. Bu, 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 bu. Bu, bu. Bu, bu. Gracias.